Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir, el que ama su vida no está El que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo en la luz, el amar es total plenitud Es un mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es sacar en la flor, es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer, si es que todos sabemos querer Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar ¡Gracias!